Azúcar morena es tu piel Tus besos me saben a pura miel Tu boca son cerezas para comer Tu voz retumba en todo mi ser Azúcar, azúcar, tu piel Azúcar, azúcar, dame el Azúcar morena es tu piel Es tu bella voz que retumba en mi ser Azúcar, azúcar, dame el Azúcar morena es tu piel Dame un ratito pa' quererte A escondidas donde nadie nos pueda ver En secreto puede entregarme Azúcar, azúcar, tu piel Azúcar, 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 dame el Azúcar morena es tu piel Es tu bella voz que retumba en mi ser Son tus ojos que manipula en mi ser Azúcar, 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 azúcar Azúcar morena es tu piel Es tu bella voz que retumba en mi ser Azúcar, 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 azúcar Azúcar morena es tu piel Es tu bella voz que retumba en mi ser stimulante Zang de la leche Azúcar, 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 azúcar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!